Es el D de Cajota Quiero decirte que te amo, yo le entrego flores de palabras, te hago un ramo Gracias por enseñarme que la vida existe, por el lado bueno de estas cosas tan tristes Desde que llegaste, iluminaste con tu amistad, con esa facultad que tiene tu sinceridad Y tu seriedad casi fingida, con el tiempo y tu sonrisa, te convertiste en mi mejor amiga Recuerdas todos esos juegos de secreto, conociste por completo este corazón obsoleto Recuerdo desvelarme con tu voz americana, en mi memoria tus palabras son mi vida musical Sométeme a tu odio mas extenso, porque siento que te amo y lo hago cada vez que te pienso Cada vez que te pienso El tema es tan extenso y te pido una disculpa, pero es que en esta alma tu te encuentras como intrusa Tu te encuentras como intrusa, te cambio tu sonrisa por la mas sincera lágrima Regalame una pequeña aunque sea solo por lástima Yeah, aunque sea solo por lástima, perdona, que te ame, que te adoro y que te insista Pero es que te miro y tu amor a primera vista, no se como volar cuando tengo las alas rotas Las cosas que odias me recuerdan, que debo hacer es buena y mirar a las burbujas, a mirar como tengo Déjame soñar como si nada me pasara, déjame perderme en tu calor de tus miradas Yeah, déjame pensar que soy lo mejor para ti, en estos ojos solo sirven para verte reír Déjame tocar tu mano por solo un segundo, quiero sumergirme en tus sueños mas profundos Quiero convertirme en lo peor de tu vida, quiero decirte mi amor y nunca mas amiga Eres un aje que con su luz ilumina mi camino, mi alma no se encuentra en calma desde que te fuiste Los días son tan tristes, y los colores tan grises también Ya casi no hay tacto que detecte esta piel, mis labios a los tuyos le siguen siendo fiel A este nivel de amor que no creía ni lograrlo, solo conozco un cielo y con tus manos puedo tocarlo Yeah, si S, D, D, K, J, Studio Alguna vez desconfié y lo reconozco, pero mis ojos tracenaron cuando picaron tu rostro Con las peleas no se arregla nada de eso, mi corazón está abierto, esperando tu regreso, eh Esperando tu regreso Déjame soñar como si nada me pasara Déjame perderme en el calor de tu mirada Déjame pensar que soy lo mejor para ti Estos ojos solo sirven cuando te miran reír Bójame tu pato humano por un segundo Quiero sumergirme en tu sueño más profundo Quiero convertirme en lo peor de tu vida Quiero decirte mi amor y nunca más amiga Y nunca más amiga Oh si, es bebé Como siempre, es la nueva era